¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Dónde está tu hermana? Estamos en el mundialmente famoso Hollywood Boulevard. ¡Eh, hola! ¡Chicas, chicas! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Qué bicho le ha picado? Tenía que estar aquí. ¿Crees que lo que mató a papá está ahí fuera? ¿Qué viste? Es grande. Está en la nube. Es rápido. No lo ve bien. Necesitamos la toma. ¿Qué toma? La toma. La del pastizal, indiscutible, única, la... La toma de obra. ¿La toma de obra? ¿Apunta más arriba? ¿Un poco más? ¿No vais a decirme de qué va esto? Ni de coña. Aquí pasa algo. Y eres la única persona en el mundo que puede filmarlo. Esa nube no se ha movido ni un maldito centímetro. ¿Habéis visto un ovni en esa nube? Exacto. Hay que joderse. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Eso es teo! ¡Sí! Es grande. Están cabreados. Quieren atención. Está encima. Creo que no te cogen si no lo miras. Ya viene. No mires. No mires, no mires, no mires. No mires, no mires, no mires. ¡Corre! ¡Aparta! Intento salvarte. Mi hermano está fuera. No. Intento salvarte. Gracias por ver el video.